Bienvenidos a nuestro conversatorio en honor al tricentenario del nacimiento de Adam Smith. Para nosotros es sumamente importante porque es el padre de la economía y como todos saben, como decía la invitación, es para nosotros sumamente importante la obra de Smith, no únicamente la riqueza de las naciones que todo mundo conoce, nosotros obviamente conocemos un poco más, pero para la misión de la universidad es sumamente importante. Entonces tenemos a nuestra decana que va a participar con nosotros, a Walter, nuestro invitado especial desde Argentina y especialista en Adam Smith y a Julio Cole. Antes de que empecemos con las preguntas, solo quería contarles un par de cuestiones. Primero, que tenemos aquí atrás, puesto en la presentación, tenemos una edición especial de Les Sphere, que es la revista de la Facultad de Ciencias Económicas, que se edita desde 1994 y que Julio Cole es el editor. Hizo un número especial que ha sido recientemente publicado, está en línea, sobre los 300 años de Adam Smith, es un número conmemorativo. Después Julio, si quiere nos puede contar un poquito y lo que tenemos a la derecha es el primero de la serie de los UFM Companions, tú a grandes economistas, el primero que editamos obviamente era el de Adam Smith, no podía ser de otra forma, que por cierto está dedicado a la memoria de Manuel Ayau. Y, importante también, obviamente Julio Cole es el editor. La primera pregunta, Mónica. A ver, Adam Smith es considerado el padre de la economía y realmente hoy en día es considerado el padre no solo de la economía en general, sino de muchos subtemas o ramas que ha desarrollado la economía posteriormente. En relación a la teoría del emprendimiento que usted es experta, ¿qué vinculaciones encuentra o qué raíces hay en Adam Smith en el emprendimiento contemporáneo? Bueno, muchas gracias. Creo que no me puedo considerar experta porque esto camina todos los días y hay mucho que aprender. Y decidí copiar la famosa frase que Adam Smith tiene en donde habla justamente sobre, y la voy a leer tal cual, no es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a su humanidad, sino a su propio beneficio. Jamás les hablamos de nuestra necesidad, sino de sus ventajas. Y me gusta mucho esta frase porque de alguna manera refleja esa intención que siempre tienen los emprendedores de observar y fijarse en las necesidades de otros como el camino para buscar una forma de resolverlas y que con ello, pues también procure sus propios beneficios. Y de una manera muy sencilla, él hace referencia a esto en la riqueza de las naciones. Entonces, yo creo que una de las cosas que podemos notar en los escritos de Adam Smith es la importancia que él le da a que el ser humano pues tiene sus propios anhelos, tiene sus propios sueños y que de alguna manera va a buscar actuar para poder pues moverse en esa dirección de cumplir esos sueños y anhelos. Y creo que esa es la definición más amplia de lo que es un emprendedor. Así que a mí me parece que aún cuando él no lo aborda con la profundidad que lo abordan algunos otros que van después de él, pues sí con mucha claridad da a entender el rol que tiene el emprendedor en una sociedad. Y luego también hace un contraste con el rol del gobierno, pero no me quiero meter ahí todavía porque seguro por ahí van a venir varias preguntas alrededor de este tema. Y como sé que tengo a mis lados a personas que son también expertas en el tema, a mí me encantaría ampliar la pregunta si Julio o Walter quisieran enriquecernos con su propia sabiduría sobre lo que dice Adam Smith alrededor de este tema de la actividad emprendedora. Yo pienso que Adam Smith ya no hablaba mucho sobre el emprendimiento, como usted dice, eso fueron otros. Bueno, de hecho incluso un contemporáneo de él, Cantillón, él hablaba más sobre el emprendedor que el propio Adam Smith. Ahora, pero sin duda pues toda su concepción del rol del interés personal, de cómo eso mueve la actividad económica y la famosa mano invisible que es resultado de eso. Ese me parece que es el gran aporte de Adam Smith, es decir, el mecanismo, el mecanismo de mercado es lo que él me parece que realmente fue su aporte principal. Ahora, antes de pasarle a Walter, yo solo quisiera mencionar o comentar de que estamos celebrando los 300 años de nacimiento de Adam Smith. Ahora, yo creo que Adam Smith, si le dijeran que 300 años después de su nacimiento, estarían conmemorando su nacimiento en un rincón bastante apartado del imperio español en América. Porque Guatemala, en ese tiempo era el reino de Guatemala y era una colonia española. Y yo pienso que a él le hubiera asombrado de saber que sus ideas, después de tantos siglos, estarían no solamente conmemorándose, sino celebrándose. Y que incluso hay una plaza de Adam Smith en esta universidad, a él no lo creería. De acuerdo absolutamente con lo que Julio acaba de mencionar. No olvidemos que Adam Smith vive en un momento en donde su principal preocupación eran, no voy a decir los vestigios, sino los espacios muy marcados en los que el mercantilismo se mostraba como la forma de comprender y hacer la economía. Es muy difícil ponerlo a Adam Smith en qué hubiera dicho hoy de la empresarialidad, porque él vivió en un mundo en donde se encargaba de rechazar buena cantidad de prebendas y de privilegios. Y lo hacía exigiendo dos cosas. Uno es la libertad de los mercados y la extensión del tamaño del mercado. Por eso él era un favorecedor del libre comercio, por todas las ventajas que eso acargaría en división del trabajo, en especialización. Y bueno, después lo que todos sabemos se transforma o se traduce en productividad, en reducción de costos a escala, en acumulación de capital, etc. El punto número uno es, a ver, libres mercados, mercados más extensos. Y eso es justamente para salir de las órbitas mercantilistas. O sea, no podía él estar pensando esencialmente en la labor del emprendedor, sino en mostrar todo su fastidio por aquellos que concentraban alguna actividad económica con beneficios en su momento. Así que creo que hay que leerlo en su tiempo y con su preocupación. Entonces, su batalla principal es por el libre comercio y en contra del mercantilismo. Y eso se va a hacer también en la riqueza de las naciones a la hora de establecer cuál es el rol subsidiario de los gobiernos y cómo deben respetarse las reglas de justicia con poco impuesto para que la actividad privada, para que la gente pueda, con acuerdos libres y voluntarios y comercio, extender el desarrollo comercial y económico. Así que me parece que en ese marco de que hay que leerlo. Muchas gracias, Walter. A ver, ya estableciste algo importante, el tiempo de Adam Smith. Y por ahí va mi segunda pregunta. Digamos que podemos empezar contigo y después pasar al resto del panel. Y es qué diferencia, qué características especiales tiene la ilustración escocesa que nos ha legado, digamos, una figura como Adam Smith, que 300 años después lo estamos celebrando en la excapitanía general del Virreinato de México, del Imperio Español. ¿Qué características especiales tuvo esa ilustración escocesa? ¿Y qué diferenciación podemos encontrar frente a la ilustración francesa, que es bastante diferente y bastante fuerte y bastante influyente en el mundo, y frente a la propia ilustración alemana, digamos, que genera una filosofía totalmente diferente? ¿Qué podrías decirnos sobre eso, Walter? Y también me iría más atrás y me metería a los padres de la Escuela de Salamanca, porque ahí también hay semillas de libertad muy importantes. La escuela o la tradición escocesa o la ilustración escocesa se da el lujo de poner en primera fila a Smith, a Hume y a Ferguson. Pero eso es como decir que en la época del Barcelona la delantera era Messi, Neymar y Suárez. Una casualidad única en la historia, son tres monstruos. Ahora, imagínense si estos tres se destacan, de qué calidad eran sus amigos y cuántos más había. Nosotros nombramos siempre estos tres, pero ahí sí que había muchas cabezas. A veces pasa, ocurrió también alguna vez en Viena, ocurrió en Salamanca y ocurrió en muchos lugares muchas veces. La característica esencial es que son empiristas. Varios de ellos filósofos morales. Por supuesto la economía estaba inserta dentro de un conjunto de teorías y explicaciones que abarcaban todo el orden social, no estaba ahí sin día. Además de ser empiristas, por cierto, son evolucionistas y son amantes de los órdenes espontáneos. Eso está claro. Bueno, ¿por qué ahí? Bueno, esta es una hipótesis personal, que la debo haber robado de algún lado, no es que se me ocurra a mí. Pero yo supongo que después de que Escocia se inserta en toda la unión, los problemas políticos estaban bastante menguados a lo que habían sido. Y entonces cuando estás en un orden donde la política no es tan relevante, donde las cuestiones de poder ciertamente están más estabilizadas y hay una división más clara, es decir, tal conflicto en general resuelto y hay convivencia y hay comercio, entonces se me ocurre que ellos vieron en primer plano justamente toda la fuerza y todo el vigor que el comercio producía. Y Smith se dio cuenta que en Edimburgo al sur había mejor nivel de vida que en Escocia al norte, donde está el lago Ness y donde usan esas polleras tan bonitas y donde tocan más la gaita. Pero todos tienen los mismos apellidos, todos vienen de las mismas familias. Y sin embargo al sur eran más ricos, ya que instituciones hay aquí, que cosas pasan aquí para que nosotros produzcamos más bienes. Bueno, el comercio, y el comercio como ustedes bien saben es la presión probablemente más importante del orden espontáneo, al igual que lo es la moneda o como también pudo haber sido el lenguaje. Es decir, esa detección, y ya termino, de entender que el orden se puede autogenerar y puede enforzar sus propias reglas y estabilizarse en libertad. Por eso el sistema de desmide es un sistema de libertad natural. La política en Esmide tiene un espacio muy chiquitito. El gobierno es el conocidísimo Estado Gendarme que viene a sujetar la justicia del orden, la regla de Fair Play para que ese mercado progrese, desde una posición, ya digo, subsidiaria. El descubrimiento de la regla es adentro, en el seno de la sociedad civil y comercial. El motor del desarrollo es la sociedad civil y comercial, en libertad, en interacción comercial. Y entonces esa confianza en el orden espontáneo es lo que lo hace totalmente distinguida. Esa cuestión empírica de prueba y error de ir descubriendo cuál es la mejor solución y de la evolución. Los franceses, al otro lado, tuvieron una realidad política muy diferente y algunos intelectuales se adelantaron a imaginarse cómo debiera ser un rey con restricciones, una monarquía constitucional, todo eso luego se desbarató, terminó en lo que sabemos fue la Revolución Francesa. Pero al fin del día eso se puso de una manera tan violenta que ese asesto con el que partieron el viejo régimen del nuevo generó una nueva manera de instituir la legislación y de organizar la sociedad un poco de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Entonces, aunque al fin del día la libertad sea un principio muy importante en ambas enunciaciones, en la tradición escocesa, esa decisión de limitar el poder del gobernante, de evitar impuestos altos y de reservar espacios para que la gente se viva con libertad propia, no es la misma que estaba vigente en Francia al momento de la Revolución. Y por eso son tradiciones distintas. No me quiero extender más. Gracias. Walter. Mónica. Sí, iba a comentar algo ahí, que una cosa que a mí me pareció interesante y de hecho una de las obras que no se lee tanto, que es la teoría de los sentimientos morales, él habla mucho de la importancia de analizar que los hombres, la psicología y las instituciones cambian y no es por azar. Entonces, como que ahí se adentra a estudiarlas un poco a mayor profundidad. Le da mucha importancia a la virtud de la justicia, que dice es para él la más importante. Y una cosa más que me llamó la atención, no recuerdo muy bien en cuál de haber sido en la riqueza de las naciones, pero él habla de que la riqueza, aunque le sobre a los ricos, creo que dice algo así el pasaje, ¿verdad? Ni eso justificaría quitarla. Entonces, todo este tema del comercio que tiene sentido, sí hay respeto de la propiedad privada. Entonces, aunque, digamos, creo que le da un apartado especial al rol que esto tiene dentro de ese marco de comercio que mencionaba Walter. Gracias, Mónica. Julio. Bueno, estamos comparando la ilustración escocesa con la francesa, principalmente. La alemana, la continental, digamos. Ok. Bueno, yo creo que el contraste importante es el que señala Hayek, cuando él hace la diferencia entre dos tipos de racionalismo. Porque el racionalismo está presente en ambas ilustraciones, digamos, en la ilustración escocesa y también. Pero él dice que el racionalismo de los escoceses era diferente al de los franceses. Entonces, a los de los franceses le llama racionalismo constructivista. Y el otro tipo de racionalismo le llama racionalismo crítico. Bueno, y la diferencia, y esto va a parecer tal vez paradójico, pero en el racionalismo crítico, de alguna forma se reduce el papel de la razón en las decisiones humanas. Ahora, ¿a qué quiero decir con eso? De que Adam Smith trata de explicar por qué la gente actúa como actúa, cuáles son sus motivaciones y qué es lo que mueve, digamos, la acción humana. Pero constantemente él está mostrando, digamos, de que la gente encuentra soluciones a muchos problemas, pero no por medio del raciocinio del liberal, sino por el descubrimiento por prueba y error, ¿no? Y que no es tanto, digamos, que es más, para Adam Smith, es más, digamos, el ejercicio de ciertas, más bien el reflejo de ciertos instintos que ya tenemos y que se coordinan ya las acciones humanas y que la gente, digamos, construye, por ejemplo, el orden del mercado, pero sin darse cuenta, ¿verdad? Sin darse cuenta. No es que de repente decidieron, ah, deberíamos organizar nuestros mercados de esta forma y que debía haber precios y debía haber dinero. La gente no inventó el dinero. El dinero surgió como institución y cuando la gente se dio cuenta ya estaba ahí, ¿no? Pero entonces el dinero es una institución racional, ¿no? Una institución, creación humana racional, pero no es producto de la razón, ¿no? Y entonces los escocés constantemente están tratando de... Por cierto, en el caso de la división del trabajo, casi el principio de la riqueza de las naciones, cuando Adam Smith primero describe por qué la división del trabajo es tan importante y pues aumenta la productividad y produce tantos beneficios, ¿verdad? Pero luego él se pregunta, bueno, pero ¿y de dónde viene la división del trabajo? O sea, ¿por qué la gente empezó? O sea, ¿por qué empezó la división del trabajo? Dice, no fue porque la gente se dio cuenta de sus beneficios y decidieron adoptarla, sino más bien él dice que fue el producto lento y gradual de una propensión que ya existe, una propensión que ya existe en la naturaleza humana que es la propensión a hacer intercambios. Entonces, el intercambio para él es una propensión innata, ¿no? Y el intercambio es lo que genera la división del trabajo y la división del trabajo produce muchos beneficios. Ya después, ex post, o a posteriori, nosotros nos damos cuenta y podemos razonar por qué la división del trabajo produce tantos beneficios, pero no hubiéramos podido inventar la institución a priori, ¿no? Y, bueno, incluso después dice, se pregunta, bueno, y no sabemos si, ¿y a qué se debe el intercambio? ¿Por qué la gente tiene esa propensión, ese instinto? ¿Por qué tiene ese instinto? Y entonces él dice, bueno, no sabemos si es un instinto innato de lo cual ya no se puede razonar más, dice, o si es consecuencia de la facultad de lenguaje. De que, ¿por qué hacemos intercambios? Porque conversamos, porque nos comunicamos. Pero otra vez, nada de eso es producto de la razón deliberada. No, 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 esas cosas no fueron construidas deliberadamente. El idioma, el lenguaje es otro ejemplo, que es otra institución que no fue creada. O sea, el lenguaje tiene una estructura lógica y uno puede encontrar, digamos, la lógica de las reglas gramaticales, en fin. Pero, pero nadie las inventó, ¿no? Se descubren después, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, me parece, entre la ilustración escocesa y la ilustración francesa, porque los franceses ellos trataban de construir todo desde cero. Decían, no, ok, queremos abandonar ya todas estas supersticiones antiguas, estas instituciones que nos están haciendo daño y vamos a derribar todo y empezar de cero, usando la razón. Gracias, Julio. Tengo dos temas ahí que creo que son muy relevantes ahorita para continuar la discusión y continuamos con usted, si quiere, y después pasamos en el orden inverso. Y son la noción de la mano invisible y la noción de la visión del trabajo. Sobre la mano invisible, digamos, que lo escuché el otro día a usted hablar sobre una teoría de la mano invisible que no es una frase que encuentre uno 30, 50, 60 veces en la obra de Adam Smith, sino en La riqueza de las Naciones lo menciono una vez. Pero, y a propósito lo digo, gravita, digamos, su obra alrededor de ese concepto. En la cita que hizo Mónica, y le pregunto, y déjeme continuar después con otra pregunta, pero para que la vayamos pensando, la noción que desarrolla Newton, digamos, la física newtoniana, no tanto el cálculo, pero la mezcla de cálculo y la física newtoniana, pone a media ilustración de todo el mundo a tratar de darles una respuesta. ¿Hay alguna relación, digamos, de Adam Smith con los conceptos newtonianos? Esa sería la primera. Y la segunda pregunta, que también es para el resto del panel, digamos, y la podemos ir discutiendo, es Lionel Robbins, que es un erudito de Historia del Pensamiento Económico, en el London School of Economics, cuando dictaba sus clases de Historia del Pensamiento Económico, inicia su libro, digamos, con los grandes teóricos de la división del trabajo, y al primero que sitúa es a Platón. O sea, digamos, al primero que sitúa es a Platón, es el primer gran teórico de la división del trabajo, en el siglo IV a.C. ¿Por qué estamos en el mundo moderno, digamos, qué distingue la teoría de división del trabajo de Adam Smith a la de Platón, si la otra fue escrita 2.400 años antes, y lo recordamos por la República, y por el diálogo de las leyes, y por el político, y no por su teoría de división del trabajo, y por qué la teoría de división del trabajo de Smith es tan importante y tan impactante para la economía moderna? Bueno, Newton era, claro, él vivió, Newton vivió un siglo antes que los personajes que estamos hablando nosotros, tanto los franceses como Smith, pero todos los pensadores de la ilustración del siglo XVIII, tanto los escoceses como los franceses y los alemanes, tenían una gran admiración por Newton. Estaban, más que todo, digamos, muy, muy impresionados por el hecho de que, por medio de un solo principio, que es de conocimiento, digamos, que todos lo experimentamos, que es la ley de la gravitación universal, con ese solo principio, ese único principio, Newton podía explicar los movimientos de todos los cuerpos celestes, el sistema solar, que en ese tiempo, pues, se pensaba que el universo era el sistema solar solamente, ¿no? Pero no solo eso, sino las mareas, por ejemplo, y montones de otros fenómenos que se explicaban, digamos, por medio de la aplicación de una fuerza invisible. Creo que eso es lo que más les impresionaba. O sea, el hecho de que todo, digamos, todo el sistema del universo físico está relacionado, digamos, por la aplicación de una única fuerza que existe, no es sobrenatural, o sea, no es una fuerza sobrenatural, es un fenómeno natural, pero es invisible, no lo vemos. Otro fenómeno que les interesaba mucho en ese tiempo era el magnetismo. No lo entendían, pero les interesaba mucho, ¿no? Contemporáneos de ansios, como Benjamin Franklin, y otra fuerza invisible. Entonces, lo que les impresionaba a ellos era el hecho de que por medio de esta teoría tan sencilla, en cierto modo, matemáticamente compleja, pero en principio sencilla, podía explicar toda una gama de fenómenos del mundo físico. Y entonces, yo pienso que Adam Smith quería ser el Newton de las ciencias sociales. Y entonces, él también quería explicar, bueno, debe haber algún principio equivalente al, el análogo, digamos, al de la gravitación universal, una fuerza que permea todo el universo social y es lo que, y que mueve, mueve, digamos, todas las acciones, especialmente en el ámbito económico, ¿no? Y entonces, la fuerza invisible que él encontró fue el interés personal, o sea, el afán de lucro, el afán de lucro, que otra vez, es una fuerza, una fuerza social, no es visible, pero la sentimos, ¿no? Y, y entonces genera esta famosa mano invisible, ¿no? Que, que al principio, pues, por los primeros, el primer siglo, digamos, después de la riqueza de las naciones, yo, los economistas no entendían realmente qué quería decir a las naciones y hasta se burlaban, ¿ya? De la idea de la mano invisible porque pensaban que era una especie de referencia casi religiosa, ¿no? Que estaba, digamos, como apelando a una especie de divina providencia, de que hubiera un ser supremo que esté como vigilando y asegurándose, digamos, ¿no? De que todas las acciones de todas las personas se puedan coordinar eficientemente, ¿no? Y, y no era, no, no, no tiene nada de sobrenatural, así como la teoría de Newton, tampoco, ¿no? Este, ahora, no sé si es por ahí va la pregunta que usted, bueno, ahora, la otra pregunta es sobre la división del trabajo. Sí, la otra es, ¿por qué la división del trabajo de Adam Smith, es tan diferente a la de Platón que nos permite recordarla? ¿Qué tiene de importante? Porque 2,400, antes de que usted... Platón hablaba de la división del trabajo, ¿no? Pero Platón, y por cierto, Platón sostenía de quien la, y creo que es válido, un aporte válido, este, la, la forma, la primera forma de la división del trabajo fue la división del trabajo sexual por género, o sea, que las mujeres hacen ciertas cosas, los hombres hacen otras cosas, ¿no? O sea, hay ciertas ocupaciones que son ocupaciones de los hombres y hay ocupaciones que son de las mujeres. Y esa es una división del trabajo, y por cierto, una división del trabajo muy importante socialmente, este, pero me parece que, que para Adam, perdón, para Platón, la división del trabajo era una cosa de más que todo, de marcar diferencias de clases sociales, es decir, que hay ciertas ocupaciones que, que, que corresponden a ciertas clases sociales, ¿no? Esa es mi, mi impresión, ¿no? Ahora, y, y no hablaba que yo sepa Platón tanto de, de las ventajas económicas de la división del trabajo, o sea, digamos, de las consecuencias para la productividad y la eficiencia, me parece que no, pero, pero sin duda es cierto que, que el concepto de la división del trabajo está en Platón. Gracias, Julio. Mónica, ¿quiere comentar algo o pasamos? No, yo creo justamente lo que Julio mencionaba es increíble ver ese capítulo donde él está describiendo la fábrica de alfileres y cómo se puede ver la productividad que genera la división del trabajo, eso fijo no se encuentra en los escritos de Platón, su análisis es completamente económico, o sea, por algo Adam Smith se le llama el padre de la economía porque su observación a la distancia es del impacto que está generando esa división del trabajo en términos económicos y eso es lo que lo asombra y hace varias acotaciones, la verdad es que hasta daban ganas de jalarle aquí el libro a Clinton y leer algunas frases, digamos, donde él está describiendo lo que observa, es muy observador y yo pienso que eso es algo muy valioso y sobre el tema de la fuerza gravitatoria equivalente al interés propio o al interés individual, tal vez esta y yo le devolvería la pregunta pero tal vez Walter quiere decir algo antes a Julio sobre cómo lo conecta con el tema de comercio y mercado, porque él creo que el interés individual es bien importante pero lo conecta con ese deseo de intercambiar, de mejorar, o sea, no sé si es sólo el interés individual la fuerza gravitatoria sino en ese ámbito que esto me lleva a intercambiar, no sé, esa sería mi pregunta. Gracias Mónica. Walter. Me gustaron mucho las preguntas y voy a tratar de sumarme a las respuestas en la misma línea que ya establecieron Mónica y Julio. Smith usa dos principios, uno es el autointerés en riqueza de las naciones o el interés propio o en esa fuerza fundamental a partir de la cual se motoriza el desarrollo económico pero usa otro principio en sentimientos morales con la misma pretensión de alcance universal que es el principio de simpatía. Son dos principios, o sea, en total sintonía con lo que acaba de explicar Julio está buscando esas fuerzas que explican en un caso cómo generar riqueza en el otro caso cómo encontrar las reglas de justicia del orden porque la teoría de sentimientos morales abarca muchas cosas pero al fin del cuento la moral decanta en la regla moral de justicia que permite el funcionamiento del mercado ese principio de simpatía que por ahí es el menos conocido es que cada persona es capaz de ponerse en los zapatos del otro no sentir exactamente igual con un poquito menos de intensidad de lo que el otro siente y desde ahí y desde sus propios zapatos una y otra vez juzgar la conducta del otro reflexivamente hasta tratar de identificar si es adecuada o es correcta y ese ejercicio lo hacemos todos los otros en el deseo de qué de ser aprobados entonces el principio de simpatía explica y el deseo de recibir aprobación social es lo que mueve el autointerés explica y como decía Mónica el deseo de mejorar nuestra propia condición mueve ahora es muy curioso porque ese deseo de mejorar nuestra propia condición es simpático porque es la condición del pobre que se quiere parecer al rico y por eso le mete pasión y esfuerzo a su vida para tratar de progresar y del otro lado el principio simpático de podernos en el lugar del otro y hacer esa química que tiene que ver con la empatía al buscar la aprobación de los otros al fin de día estamos mejorando nuestro amor por ser mejores entonces las dos obras se cruzan entre los dos principios muy interesante ahora sin extenderme en la regla de justicia que es conmutativa o sea Smith solo habla en sentimientos morales de la regla de justicia conmutativa que es la que justamente se expresa mejor en esa propensión una trocar que dijo Julio te respeto me respetas no te mato no me matas no te robo no me robas a partir de pocas reglas morales universales de respeto recíproco es que se edifica el mercado y a esa regla se puede llegar cuando uno en ese ejercicio continuo de hacer las cosas y de buscar la aprobación del otro termina apelando al juicio de un espectador imparcial que dice esta es la manera apropiada la que todos aceptamos la que es universalmente correcta no robar no matar no estafar y Hume dice la justicia es básicamente respetar el derecho de propiedad entonces hay una contiguidad entre la manera de descubrir la regla moral de justicia del orden que también es por orden espontáneo y edificar arriba de ello un mercado sin benevolencia porque no es necesaria la benevolencia pero es imprescindible la justicia en el intercambio si me queda un segundito más si solo para hablar un poquito de la segunda cuestión que es la división del trabajo por supuesto que Platón mentó imaginó organizó una división del trabajo desde una concepción política de cómo llevar adelante la sociedad la pergeñó antes y atribuía a cada uno desde su rol en la sociedad y en la política su función para Donald Smith la división del trabajo como bien explicó Julio antes es la consecuencia inintencionada de nuestros actos entonces él en el fondo se da cuenta que el libre mercado y la extensión del mercado profundizan la especialización y esto cualquiera se da cuenta si uno recorre un pequeño pueblito y está buscando algún restaurante va a encontrar alguno a lo mejor con la comida del lugar o con lo que es más habitual pero cuando va a una gran capital en donde el mercado es mucho más extenso va a encontrar que en un lugar hacen comida española en otro peruana en otro tailandesa en otro vasca o en otro de todos los tipos ¿por qué? bueno porque ocurre lo mismo con la medicina en el pueblito hay un médico pero en la ciudad hay un traumatólogo un ginecólogo un neurólogo o sea el tamaño del mercado es lo que profundiza la especialización porque al poder intercambiar con más gentes uno puede dedicarse más y más a una sola cosa que va a encontrar a quien vendérsela cambiar un pueblito chiquitito el médico tiene que arreglarte el hombro lograr sacar un parto y traer una vida al mundo y por ahí te tiene que 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 se yo que curar el estómago o lo que fuera y tiene que saber un poco de todo entonces la especialización se profundiza en mercados extensos y el libre comercio mundial la escala global hace justamente que en cada sitio las distintas empresas se especialicen distintas cosas y a su vez las distintas personas se especialicen distintas cosas y eso nos lleva a lo que hoy que cada persona sea un poquitito ínfimo de algo inmersos y proactivos en un sistema coordinado que ninguno de nosotros conoce nadie termina sabiendo para qué hace lo que hace y eso es lo fantástico del mercado que uno termina comprando todo lo que necesite y no sabe siquiera de dónde viene eso que Hayek luego trataría muy bien con su teoría del conocimiento disperso entonces la extensión del mercado una última cosa fíjense lo notable de del intento sistematizador de Smith en los dos libros está muy pendiente de la extensión del orden social porque acabo de contar él está bregando por libre comercio para que haya mercados extensos planetarios si se pudiera porque eso es en beneficio de la productividad y de la creación de riqueza pero en la órbita moral él también está soñando con una sociedad más extensa porque el principal ejercicio que hace una persona es el de salir de su casa ir a la escuela salir de la escuela ir al trabajo salir del trabajo ir al vecindario y uno socializa con gente que está cada vez más lejos de nuestra manera de sentir y en esa socialización es que se construye la moral y la idea de justicia cuál es el tratamiento apropiado y correcto que debemos darnos para vivir en armonía y sobre esa armonía dedicarnos a producir con nuestro trabajo riquezas son dos respuestas que van a buscar en la extensión de la sociedad libre abierta no de la tribu y del libre comercio a escala planetaria si se pudiera en ese principio de extensión las mejores soluciones para reducir el conflicto y salir de la pobreza por eso él quería ser el Newton del fenómeno social entero así es gracias Walter tengo otro bueno balanza los temas es un tema interesante creo yo digamos a propósito de que hablas de la sistematización y de cómo Smith es un autor sistemático en sus dos grandes obras entonces habitualmente la gente lee primero la riqueza de las naciones que es la más popular y después cuando nos interesamos en la economía y nos interesamos obviamente nada por todo lo que representa vamos a la teoría de los sentimientos morales habitualmente así así sucede entonces la gente después de leer este impulso digamos del interés propio queda un poco distanteada digamos por lo menos cuando hay unas frases en la teoría de los sentimientos morales muy interesantes donde dice la simpatía la simpatía mutua la aprobación del otro y hay unas frases que a mí me encantan que es conforme pasa la edad estoy parafraseando la gente lo más importante es la estima del otro entonces digamos que mucha gente se queda como distanteada digamos entre estos dos entre estos dos elementos pero la simpatía es tan importante como el interés propio y con esto voy a concluir la semana pasada tuvimos el doctorado honoris causa de Richard Wagner profesor de méritos de George Mason University y nos recordaba algo muy formalista digamos en su forma de expresarlo de que la economía es una rama de la metafísica digamos y básicamente lo que estaba tratando de expresar de alguna u otra forma era que la economía era una investigación de sentido social amplia entonces digamos como ven ustedes en Smith esto digamos el economista es un filósofo social un filósofo de la sociedad digamos que trata de hacer una explicación global de la teoría social a diferencia o no creen ustedes de lo que pasa contemporáneamente que hay una especialización del trabajo tan grande en economía que se ha fragmentado entonces pareciera ser digamos por ejemplo en el Southern Economic Association donde presentamos este libro si mal no recuerdo hay unas presentaciones tan empíricas y tan particulares en temas econométricos que son prácticamente imposibles de ponerlos a dialogar digamos con una tradición amplia digamos como la que estamos tratando aquí que en Mason le han dado en llamar Mainline Economics para el que quiera comentar yo puedo mencionar que a mí me llama la atención que la clase que él dictó en la Universidad de Glasgow fue filosofía moral o sea obviamente si uno retrocede en aquel entonces todo este análisis también la parte de derecho en realidad lo aborda también desde el ámbito moral entonces creo que es interesante porque fueron como momentos raíces para muchas de estas ciencias que se fueron derivando también tengo que decir que digamos toda esta parte de los elementos matemáticos que se fueron pegando a la ciencia económica aunque yo sé que aquí tenemos un tal econometrista pero digamos podrían en algún momento ser una gran facilidad de análisis pero también nublar la vista de los conceptos que son filosóficamente profundos ¿verdad? lo que vemos en Smith pienso yo humildemente es todo este análisis del observador y que está tratando de encontrar la razón de lo que observa y entonces él por eso es muy descriptivo a mí me gusta mucho que a lo largo de su obra él es muy descriptivo con mucha honestidad intelectual de lo que está viendo y luego cómo lo interpreta y cómo a partir de esto llega a ciertos principios que si los traemos al día de hoy habrían muchas cosas que podríamos decir de las aplicaciones de esos principios universales digamos versus la aplicación puramente matemática entonces creo que una cosa es complemento de la otra pero la parte profunda viene de ese análisis que observamos en autores como Smith y sobre las dos obras muchos le llaman hasta que son dos autores son como dos autores diferentes porque si cambia un poco Smith entre una obra y la otra esto es interesante yo creo que a todos nos pasa es como cuando uno vuelve a leer la riqueza de las naciones muchos años después que la leyó la primera vez uno encuentra otras cosas y yo creo que eso también lo nota uno en la forma en que él escribe yo creo que es importante contextualizar a un pensador en su tiempo y eso pues es difícil porque si no cometemos anacronismos entonces por ejemplo yo no sé yo no sé si Adam Smith se hubiera considerado un economista yo pienso que probablemente no como mencionó Mónica él era profesor de filosofía morales verdad su primer libro fue la teoría de los sentimientos morales y de hecho yo creo que él pensaba que la teoría de los sentimientos morales era un mejor libro que las riquezas de las naciones creo que pensaba eso no lo podría documentar ahorita pero tengo esa impresión ¿por qué? porque él se identificaba como filósofo ahora creo que estaba equivocado creo que creo que él está pero es que a veces los propios autores no son los mejores intérpretes de sus de sus propias obras ¿no? entonces porque miren piensen en lo siguiente estamos conmemorando el tricentenario ahora ¿por qué lo estamos conmemorando? porque Adam Smith fue el autor de las riquezas de las naciones si si Adam Smith hubiera sido el autor si su único libro hubiera sido la teoría de los sentimientos morales no estaríamos celebrando este tricentenario ¿no? y y la verdad es que yo estoy seguro que mucha gente estará en desacuerdo conmigo pero este pienso que hoy en día generalmente la gente que lee la teoría de los sentimientos morales lo leen porque porque fue escrita por el autor de las riquezas en los naciones o sea pienso que probablemente tal vez me duele digamos decirlo pero creo que si no hubiera sido por la riqueza de las naciones el otro libro hubiera pasado al olvido pienso yo no sé qué si pienso Walter eso pero ahora esto no estoy evaluando digamos el contenido de la obra pero y tampoco no es como que bueno la obra es importante y a mí me fascina y tiene insights digamos perspectivas sumamente valiosas y comentarios incisivos sobre la psicología humana es una es una es una obra muy profunda digamos de de psicología moral y este como se llama creo que uno aprende mucho leyendo el libro de Adam Smith pero otra vez pienso que miren casi estoy diciendo de que Adam Smith no sabía que era Adam Smith Adam Smith no sabía que él era Adam Smith él no sabía que él iba a pasar a la historia como economista el contraste es más aparente que real creo yo porque en ambos libros él habla sobre el interés personal en la teoría de los intereses morales él habla de tres virtudes que son justicia prudencia prudencia y benevolencia ahora lo que él llama prudencia es el interés personal cuando él lo explica es clarísimo que él está hablando de que de que de que una persona un hombre virtuoso debe saber cuidar de sí mismo también no solo preocuparse por los demás sino también tiene que cuidar de su propio de su propio bienestar o sea que el interés personal para mí es una virtud una virtud moral entonces en ese sentido creo que no hay no puede haber contradicción entre las dos obras lo que sí es que en en la en la riqueza de las naciones pues él elabora muchísimo más el tema de el afán de lucro o sea que la gente que es lo que mueve la acción humana en el ámbito económico bueno el afán de lucro la gente busca su propio beneficio busca qué es lo que le conviene y en cambio en el otro libro pues no se enfatiza tanto ese aspecto sino que más bien habla de otras virtudes pero se complementan más que todo se complementan las obras a ver me pasa solo en la marroquín que cuando me invitan a un conversatorio es un conversatorio esto es una cosa sencillamente fantástica y en un conversatorio uno lo primero que hace es escuchar lo que dice el otro y lo segundo que hace es olvidarse las preguntas qué es lo que le pasó a Julio a mí inmediatamente entonces como estoy disfrutando del conversatorio y aprendiendo voy a tratar de de seguir el hilo de lo que estamos hablando y empiezo por el punto de Mónica que por supuesto también puso Julio sobre la mesa porque casi en un ratito estamos hablando biográficamente de Smith quién era este tipo cómo se creía este tipo por qué escribía este tipo cómo se sentía este tipo efectivamente Smith era un empirista y si uno toma a un chico que se llama Gallenson este tipo define a los innovadores como empiristas o conceptuales y Smith era un empirista y un empirista es una persona que es un detallista un perfeccionista que dedica toda su vida a un tema y que trabaja muy lentamente puliéndole todas las aristas una y otra vez y cuando termina la obra no está contento por eso mandó a quemar todos los manuscritos que no estaban como a él le gustaban ese era Smith un observador de todo el detalle y lo miraba y lo volvía a mirar y lo pensaba y lo repensaba y miraba al ser humano comportándose y ahí estaba el problema y ahí estaba la solución entonces esto en cuanto a Adam Smith y a a su personalidad ¿no es cierto? que me parece muy importante por el tipo de obra que tiene porque teoría de sentimientos morales la enmienda corrige en seis ediciones la última antes de morirse mete cambios importantes los principales creo que estuvieron en la tercera edición y riqueza de las naciones le metió diez años seguidos encerrado escribiendo del 66 al 76 ya él tenía en su cabeza una tercera obra que no hizo luego sobre jurisprudencia si creo igual que Julio que él sentía que su obra era sentimientos morales por eso la corrigió más veces pero tampoco lo puedo comprobar ahora que las dos obras están tremendamente conectadas no cabe duda no cabe duda que él era un pensador sistémico no cabe duda y a las tres virtudes que anunció Julio voy a agregar una cuarta que es el self command el autocontrol porque en sentimientos morales somos capaces de moderar nuestras pasiones para acomodar nuestra manera de comportarnos a la aprobación del espectador y mucho mejor a la aprobación del espectador imparcial ahora ¿por qué? porque ahí él está explicando la regla moral de justicia que luego es el puente que se une que permite unir sentimientos morales con riqueza de las naciones pero en teoría de sentimientos morales tiene un montón de capítulos dedicados a la virtud a las otras virtudes porque en sentimientos morales él dibuja también la pirámide del mérito en cambio enriquece las naciones en el fondo está mostrando la pirámide del éxito el mercado es exitocrático la gente persigue la suerte de los ricos y los poderosos y por eso se mueve en cambio ni la benevolencia ni la magnanimidad ni el heroísmo ni la santidad son imprescindibles para que el orden social funcione lo hacen más bello él es un moralista imagínense el aprecio que tiene por esas virtudes máximas pero dice sí, sí, sí hacen al orden muy bello probablemente nosotros escojamos a nuestros amigos muy cerca de las cuestiones que tienen que ver con la benevolencia el altruismo la confiabilidad sin embargo él dice no, no, no para que el orden funcione tiene que ser extenso no es un orden de amigos no es un orden de familia es un orden extenso y ahí hace falta no amor sino respeto por el otro que es menos entonces él revierte la máxima cristiana y dice amar al prójimo como a uno mismo imposible buenísimo buenísimo pero qué tal si hacemos el esfuerzo por amarnos a nosotros mismos apenas en la medida en que los otros nos aman esa reversión del mandamiento cristiano él dice vamos al mundo posible es más fácil que uno baje un cambio y se modere uno en su ego en su autointerés para ser justo a que uno sea capaz de amar universalmente a todo el planeta no se puede es lindísimo pero no se puede el mundo no es para los santos el mundo no es para los héroes el mundo no es para los benevolentes el mundo es para que lo viva gente mediocre como todos nosotros y tenemos que encontrar reglas de justicia y de respeto que permitan que todos progresemos sin pelearnos entonces la benevolencia es el ornamento del edificio lo que lo hace bonito pero el orden funciona por la justicia que es el cimiento del orden entonces está explicando el orden social todo y no es que se ausente de de expresarse con respecto a lo importante que es el mérito pero él dice ¿dónde te van a ¿dónde te van a aprobar y aplaudir el mérito? bueno yo diría dentro del cuartel de bomberos nada más meritorio que lo que hace un bombero ahora nadie lo reconoce por eso se cuelgan una medallita dentro del cuartel encerrados entre ellos diciendo vos fuiste muy valiente el mérito es para organizaciones cerradas las organizaciones abiertas pirámide del éxito los mercados son exitocráticos no son meritocráticos y entonces acá ya termino con esto esta es probablemente la mayor distinción que Smith hace de los estoicos en filosofía moral de donde él iba un montón absorbe un montón entonces para el pensamiento estoico lo que importa es que lo hayas intentado y hecho todo todo bien pero no importa si al final un accidente hace que te salió mal como el fútbol un jugador que gambeteara 8 eludiera el arquero le pasa la pelota por arriba y cuando va a entrar la pelota pica en una mata de césped y se desvía entonces el estoico dice es gol meritúa como gol merece ser aplaudido como gol y la hinchada le dice no, no fue gol no fue gol ningún aplauso ningún grito fue extraordinario pero no entró entonces él es capaz de darse cuenta de esa diferencia y en sentimientos morales va por el mérito y en riquezas naciones va por el éxito porque así somos la persona hay lugares donde vamos por lo uno y otros por lo otro por supuesto que queremos que en la película ganen los buenos pero la vida no es como nos gustaría que sea es como es y en un momento dice genialmente también dice no se juzga el daño por las intenciones porque si todo el tiempo estuviéramos pensando quién tuvo la intención de dañar seríamos todos paranoicos es por el resultado el daño se juzga cuando ocurre no cuando se intenciona y el derecho solo sanciona el daño cuando sucede lo mismo que la economía solo premia el resultado cuando tiene éxito era un genio como se dan cuenta para explicar cómo funcionamos cómo funciona el mundo y para saber distinguir entre las dos pirámides puedo hacer una pequeña acotación cuando empezó Walter haciendo mencionando de que además de las tres virtudes de justicia prudencia y violencia mencionó la virtud del self command autocontrol ¿verdad? eso Smith lo agregó en la última revisión que hizo casi al final de su vida y que agregó una sección grande donde habla sobre esa virtud que sin duda es importante y él lo describe muy bien y es una sección donde habla mucho de los estoicos del estoicismo parece que la filosofía estoica era muy importante digamos para la filosofía personal de Adam Smith y eso pero eso fue al final al final del libro cuando él agrega un capítulo solamente nos vamos quedando sin tiempo y vamos a dar espacio para preguntas y solo para cerrar este ciclo de conversación vigencia Adam Smith para reivindicar un poco la teoría de los sentimientos morales los psicólogos experimentales agarran la teoría de los sentimientos morales y se van al laboratorio a tratar de ponerle números a las cosas que Smith dice ahí y la sorprendente es que dicen tienes razón eso es una cuestión que no tiene nada que ver con economía directamente digamos pero que es una de las vigencias de Adam Smith en que otros campos encontramos una vigencia de Adam Smith así tan palpable como la de la psicología experimental sería larguísima o sea eso nos podría tomar el resto del día verdad porque hay muchísimas aplicaciones por ejemplo en el tema de emprendimiento digamos cuando Walter hace este análisis de la especialización que ocurre por el tamaño de los mercados uno podría hacer un fast forward así grosero y venir al día de hoy y ver los datos de estudios sobre emprendimiento en donde uno mira que cuando los mercados son demasiado pequeños el tipo de emprendimiento son sumamente generalistas demasiado sencillos y no crecen a más de cierto tamaño porque el mercado es sumamente pequeño cuando uno va a ver las encuestas que nosotros hacemos desde hace 13 años 82% de los emprendedores en Guatemala solamente venden su producto en el lugar donde ellos están y es un producto que tiene poca especialización o sea obviamente está súper estirado si Adam Smith resucitara se vuelve a caer de que yo haga esta comparación me hago esta aplicación de lo que él está diciendo pero si hay estos paralelismos que son súper poderosos y el otro la reflexión sobre el tema del mercantilismo que hoy en día tanto que podríamos discutir alrededor de este tema del mercantilismo y la nube que existe entre tantas personas que creen que mercantilismo es lo mismo que hablar de principios de libertad de mercado de todos estos temas que Adam Smith expone de una manera tan clara y que los está exponiendo precisamente como una crítica al mercantilismo que lo observaba que es interesantísimo la forma en que lo aborda o sea creo que habría muchísimas hablando sobre digamos temas que están en Adam Smith y que después resurgen o a veces redescubrimos hoy en día pues está muy de moda hablar del capital humano y el capital humano es un concepto pues económico importante que se puso de moda más o menos a partir de los años 60 después que realmente con Gary Beckett y antes de él Theodore Schultz la cosa es que y entonces da la impresión digamos que de repente los economistas descubrieron el capital humano hace 60 años bueno la cosa es que en la riqueza de las naciones hay unos párrafos clarísimos donde Adam Smith habla sobre la inversión en personas la inversión en la preparación más que todo la inversión técnica de las personas y se nota que él tenía una idea clarísima de que la inversión en capital humano y la inversión en capital físico son completamente equivalentes después los economistas después de Adam Smith no 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 tomaron la idea la dejaron se olvidaron y pasó prácticamente 150 años más hasta que hasta que se tuvo que redescubrir y ahí ya lo leyendo Adam Smith nos dimos cuenta pero si ya lo había dicho se me viene a la cabeza dos cosas por mí mismo y otra por lo que acaba de contar Julio Gary Becker tenía una primera edición de teoría de sentimientos morales y la quería tanto que Kevin Murphy que es un discípulo un padre de la escuela de Chicago que además tiene un tremendo taller de carpintería y evanistería tal es así que se agarra sus camiones y se va a comprar los troncos completos de árboles para convertirlos en muebles le fabricó una cajita de madera a Gary Becker para que meta su teoría de sentimientos morales ahí adentro su primera edición y se la dejó con una falla y le dijo no tiene ningún sentido sacarle la falla a la caja porque es el símbolo de que todos tenemos fallas así que un tipo casi de vanistería que se esmera en dejarle las fallas a propósito a las cajas que hace que impresionante Gary Becker era un enamorado de sentimientos morales aunque parezca mentira en sus escritos sí digo dos cosas más si uno mira a Semoglu y Robinson que es un libro súper popular para leer en la playa porque tiene la virtud que en todos los capítulos dice lo mismo en que uno se duerme al primer capítulo se despierta en el segundo sigue leyendo el viento te corre cuatro hojas caes al capítulo que sigue y seguís leyendo vas al mar agarrás el último capítulo y seguís leyendo siempre hice lo mismo es una aplicación directa de la riqueza de las naciones directa y soft ¿por qué fallan las naciones? ¿por qué no crecen? es una lectura institucional de Adam Smith de las instituciones inclusivas extractivas es Adam Smith extractivo el mercantilismo el inclusivo es el orden intenso por eso yo cuando tengo que recomendar a las riquezas de las naciones a la gente que no le gusta la economía le digo vea lea primero ese moglu rápido o vaya al audiolibro a la televisión o bájese por internet que es gratis y después que lea todo eso ya cuando esté en texto vaya a leer las riquezas de las naciones que si no le va a costar un poco más entrarle pero cuando sabe de qué se trata la va a paladear más entonces me parece como un aperitivo ese moglu de Adam Smith porque pero otra cosa más para que ustedes se encuentran lo presente que está este señor Thaler este señor Thaler edifica toda una teoría a partir de que por la ventana vemos una casita cerca y nos parece grande y otra casita lejos y nos parece chica y son de igual tamaño y hay un error en la percepción y de que las personas por supuesto somos adversas al riesgo y que nos sentimos mucho peor si caemos un escalón que lo contentos que estamos cuando subimos un escalón y toma dos o tres de estas cuestiones para tratar de con una enjundia tremenda meter unas críticas a los modelos neoclásicos y a toda la escuela de Chicago igual que ahora está haciendo esta chica Liu una chica de ascendencia asiática que está en Harvard que en rigor de verdad dice que los Chicago se robaron una pastilla de Adam Smith y solo eso es lo que cuentan del viejo Adam entonces está súper presente en la literatura será por los 300 años o que esta discusión de si los neoclásicos se olvidaron de Smith o si la economía en un momento se olvidó de Smith del Smith que tenía que ver con esas cuestiones más psicológicas así que todo el libro de Fahler y todo lo que tiene que ver con Natch y toda esta cosa está planteada sobre Smith por supuesto que yo no comparto ni dos renglones de lo que dice Tyler y me hubiera encantado que además de hacer un Natch de la economía hubiera hecho otro de la política analizando en vez de al consumidor al votante y se daría cuenta que todo lo que dice es un sinsentido pero eso corre por mi cuenta y es un poco agresivo nada más lo que quiero decir es estar súper presente en todas las discusiones de las más actuales que tenemos gracias Walter gracias Julio gracias Mónica gracias a todos y a todos gracias a todos